Joaco y Sofía han aceptado venir a hablarnos aquí sobre las particularidades y similitudes que hay en su variante en español. ¡La Prata de Nicol! Hola, yo soy Sofía, soy de la Argentina, de Neuquén, nací, crecí en Neuquén, y después viví vivo. Bueno, ahora en este momento no, pero muchos años en Buenos Aires. Yo soy Joaquín y soy de Montevideo, Uruguay. Este video nace a raíz de que en realidad es muy difícil diferenciar un argentino de un uruguayo. Sí, técnicamente sería diferenciar un uruguayo de un argentino, porque en realidad nos confunden con los argentinos. ¿Para ustedes existe tal similitud entre sus variantes que da lugar esa confusión? Sí. Particularmente con los porteños, más que con otras regiones del interior del argentino, pero sí. Porque no creo que un uruguayo hable parecido a un tucumano, un sanjuanino o a un cordobés. Ni siquiera los de Buenos Aires hablan parecido a un cordobés, un tucumano, un sanjuanino, pero hablan más parecido a un uruguayo. Lo mismo podría valer, aunque en menor proporción geográfica, para los uruguayos que viven en distintos lugares del interior del país y no en Montevideo. Ok, entonces podríamos decir que los que más se parecen son los de Montevideo con los de Buenos Aires. Sí, los capitalinos, los bonaerenses con los montevideanos. Los porteños. El bonaerense es el que habita la provincia de Buenos Aires, que incluso tiene particularidades diferentes de las del porteño de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y que es donde se da la rivalidad más fuerte, digamos. Es donde los de los que los montevideanos se quieren diferenciar más es de los porteños. ¿Y entonces ustedes se ofenden que no los confunda con argentinos? Depende del uruguayo que esté hablando. En general no nos molesta, pero también hay una sensación del argentino, del habitante argentino, de que los uruguayos en general queremos menos a los argentinos que lo que ellos nos quieren a nosotros. ¿Qué hacen para diferenciarse? En el léxico, o sea, no es que haya una diferenciación consciente más que en algunas palabras que los argentinos, los porteños no usan y nosotros sí. Y al revés, por ejemplo, nosotros decimos bizcocho, ellos dicen factura, nosotros decimos caldera, ellos dicen pava. También culturalmente nosotros, o sea, el uruguayo, como es perteneciente a un país más chico, tira como más la de humilde, digamos. Al lado de los porteños. Pero eso es al lado de los porteños. Claro, al lado de los porteños. Porque cualquier persona del interior te va a decir que el porteño es un agrandado sobre bienes. De hecho, los montevideanos, cuando vamos al norte de Argentina, que nos confunden con porteños. La Argentina se pobló en distintos momentos y de distintas maneras y con inmigrantes venidos de diversos lugares. Entonces hay como muy marcada toda la zona rioplatense, la zona del litoral, la zona del noroeste, la región de Cuyo que viene a ser Mendoza, San Luis, San Juan. Hay una parte del centro, Petito, Córdoba. Y después está la Patagonia, que es una mezcla porque fue poblada mucho más tarde y casi todos son como inmigrantes de adentro de la misma Argentina. Entonces tienen como una mezcla más grande. Y ahí sí hay variaciones fonéticas muy grandes, muy muy grandes. Y también en el léxico y hasta, bueno, no sé si en la morfología, eso no lo estudié. Entonces algunas variantes se parecen más a la andina de Bolivia, que meten acá, y a la ecuatoriana, otras se parecen más... A la paraguayo, a la guaraní. En lugares como Corrientes, este fenómeno de la R. Los Dimitrofes, claro. Este fenómeno fonético que ustedes lo reconocen como más de Costa Rica, de la R, se da la cuestión fonética en los correntinos, por ejemplo, con la R. De Corrientes. De Corrientes tienen mucho... Y después hay razones históricas también. O sea, la competencia entre Argentina y Uruguay se da también desde la cuestión de los puertos. Y también llegan, estos llegan canarios, o sea, llegan pobladores de Islas Canarias, más hacia la costa uruguaya, creo yo, por lo que hemos hablado, que a las argentinas. Eso también es una diferencia. Y tengo una pregunta que no sé si la saben. ¿Ese sonido de yo, o de yo, ustedes son los únicos que lo tienen en América? Sí, en Argentina hay variantes de ese sonido también. Sí. Yo hago uno, que es porteño viejo, y hay uno que es un yo mucho más marcado, y hay uno que es más cercano, que yo no lo sé hacer, y es más cercano a un yo, digamos, mucho más vocálico, si se quiere. Y no sé de dónde viene, por qué viene, de dónde salió, no lo sé. Creo que es un fenómeno, o sea, es histórico, ¿no?, de la forma en que se poblaron esos lugares, y supongo que tiene mucho que ver el sustrato, digamos, europeo en la inmigración, me entiendo yo, no sé. ¿A ustedes también llegaron muchos italianos? Sí, sí, nosotros tenemos, además de italianos y españoles, también hay cierta, cierta importante influencia afro, ¿no? Y vos distingues otro uruguayo de un porteño. Y, sí, distingo un porteño enseguida. No solo en la forma que hablan, pero también en una cuestión, quizá, por cómo las representaciones que hay sobre cada uno, y lo actitudinal, por lo general, sí. ¿Y vos, Sophie? Eh, yo depende, después, por ahí, a veces después de hablar un rato, cuando veo que usa determinadas, más que nada, vocativos o muletillas o cosas, ahí te das más cuenta. Ustedes tienen una forma muy particular, bueno, desde nuestro parecer, muy particular para vocear. O ellos, más particular que nosotros. Que el uruguayo usa el pronombre de tú y la conjugación de vos. No sé cuán extendido está en todas las regiones, pero es como, sí, sí, un ejemplo del uruguayo dice, tú sabes, yo no lo he visto tanto con él, pero sí que, por ejemplo, dice contigo. Digo contigo, sí, digo contigo. Y depende de la zona también que hablemos de Uruguay, se puede usar solo voceo, se usa solo tuteo o se usa mezclado, sí. Cuando se te pega el tú, que es como un fenómeno que se da más, no sé si tiene que ver con la frontera con Brasil, pero en Rocha se da mucho, que se tratan de tú, entre otros departamentos. Y bueno, cuando uno habla, no sé, yo tenía una pareja hace 10 años que hablaba de tú y se me pegaba el tú. Y como usaba el vos por ser montevideano, seguramente más de una vez dijo, tú sabes. ¿Y cómo toman el tuteo en sus países? En general se vocea, lo más común, lo más común es el voceo y el tuteo en general está asociado a, no sé, más hacia el norte, digamos. Pero no tiene un estigma social, o sí. Es vulgar o no sé qué, o hay alguna marca de desprecio, no. Es como antinatural, digamos. No es espontáneo, ¿no? Claro. Como si fuera forzado. Pero no porque esté mal, podés usar el tú y conjugar muy bien y que te digan bueno, pero eso no es propio de nuestra obra. Sobre todo en las capitales, me animo a decir, está como más, no solo aceptado, sino más impuesto el voceo. No sé, no creo que esté estigmatizado, pero se reconoce como extraño. Ahora que estabas en la cocina y Sofía dijo, lávalos. No, no lo dije, lávalos. Está el luego, sí, decir, lávalos. No, porque fue en tú. No. Lávalos. Lávalos, no los laves. No los laves. No los laves, en la negativa. Cuando hay negación, claro. No los laves. Cuando hay negación. Esto no está dando orden para que hicieras algo, para que no los... Al subjuntivo. Claro, no los laves, pero lávalos. Lava esto. Exacto. No lo laves. Exacto. Vení, no vengas. Y no decimos, no vengas. Y otros dicen, bueno, no lo decimos, pero hay gente que dice, no vengas, no laves, no hagas. No vayas. Pero eso sí es más como si fuera coloquial, digamos. Y un poco se ha perdido. Sí, se ha perdido un poco. Creo que es un poco más de antes. Ese sí se ha corregido, el tema de la acentuación. De la gas. Pero puede pasar así, coloquialmente, que se diga. Mirá, ni me había dado cuenta de eso. Otra, bueno, sí, una gran diferencia es las fronteras de Uruguay con Brasil son terrestres. Implica como otra, no sé, una dinámica diferente. Más contacto. Sí, sí. Hablando de lo que decimos de las variantes estas más andinas de Quechua y Aymara y todo eso, o sea, en Uruguay eso no, ni rastro, ¿no? Y en Argentina sí. En Argentina sí. Y en Uruguay, o sea, lo que ha quedado, si bien la oposición está entre qué tantos guaraníes había en Uruguay y qué tantos charrugas, las voces guaraníes han quedado como más de en algunos animales, en lugares geográficos, en el mismo nombre del país. O sea, no es que haya sobrevivido como lengua, como en el caso de que sí en Paraguay, ¿no? Que hay español y guaraní en Uruguay, no es el caso. En resumen, no estamos tan mal con confundirlos. No, no, o sea, históricamente depende de la lectura que haga cada uno, ¿no? Porque no se puede especular con lo que ya pasó, pero históricamente pudimos ser un mismo país. Lo grave es que se van a confundir a un porteño con un uruguayo, si se confunden. Si un día escuchan hoy... No, al revés, van a... Al revés. Bueno, un uruguayo con un porteño. Van a confundir un uruguayo con un porteño. Bueno, un uruguayo con un porteño. Bueno, para nosotros, porteños igual a argentinos. Bueno, eso no. Bueno, pero entonces vos tenés brazos porteños. O sea, porque digo, yo te escucho y... Sí, sí, sí. Sos el prototipo de Argentina, digamos. Hay regiones dentro de Argentina que es muy fácil saber que no son porteños, pero que justamente fuera del mundo argentino no tiene la gente la noción de que, ah, esos son argentinos. En realidad no lo hicimos tan divertido, ¿eh? No, podrías habernos pedido más. Porque Sofía me dijo, a ver, se han grito, bien, ¿más listos? Lo vas con... Lo vas con... Creo que son más parecidos a lo que queremos admitir también. Es que nos interpreta como un hablante del 70. Porteño del 70. Del 70. Es tipo... ¿Qué haces, Nicole? ¿Vos viste lo que te parece, muchacho? O sea, le falta moverse así. Viste, dice. Medio compadrito. Viste, viste. ¿Y qué haces hoy? Dice, ¿y qué haces? Viste. ¿Qué haces ustedes? Es como, es un cantito antiguo el que nos ponen ustedes.